La campaña fina de trigo, principalmente de trigo, pero de todos los cultivos de fina, ha crecido de una manera importante. Al final de la campaña, menos de lo que esperábamos por las condiciones climáticas, en muchas zonas por exceso de agua se sembró menos de lo que se pensaba, pero ha crecido, con lo cual creemos que vamos a tener una producción de más del 20%, de un incremento de más del 20% respecto al año pasado en trigo. Algo similar en maíz. Lo que pasa es que en maíz ya, después de las elecciones, en la campaña pasada, ya muchos productores tomaron la decisión de avanzar sobre el maíz, entonces ya tenemos un crecimiento de 15% en maíz tardío de la campaña pasada, y se le estaría agregando a esta campaña de maíz otro 5%, o sea que en definitiva también estamos en un 20% de crecimiento en maíz. Y en cuanto a las proyecciones respecto al área de siembra, ¿cómo se redistribuye? ¿Cambió el mapa? El área de siembra en este año creemos que se va a mantener. Lo que va a mejorar es la calidad de la rotación, como te explicaba recién, porque hay más cultivos de fina y una mejor relación soja-maíz, que eso es muy bueno para hacer un sistema más sustentable, que era nuestro primer objetivo porque no podíamos seguir como país con la sojización que veníamos, por el tema de conservacionismo de los suelos. Así que creo que estamos empezando un círculo más virtuoso, pero terminando con tu pregunta, el área total de siembra creemos que puede empezar a crecer con cuidado en los próximos años, pero para esta campaña es básicamente la misma. Lo que pasa es que en la misma superficie, prácticamente en la misma superficie, estamos generando más valor porque hay más maíz que genera más movimiento económico, sobre todo en el interior del país, y más doble cultivo que también genera más movimiento económico y entre los dos hacen que la rotación sea más sustentable. Y respecto a los factores que pueden incidir en estas estimaciones, ¿cuáles son los principales? ¿Ustedes compartían una mesa, por ejemplo, con alguien que hablaba del clima, además de esto, respecto a los mercados internacionales? No, para la campaña total que estamos planificando, nosotros las estimaciones que presentamos hoy son técnicas en base al pasado, proyecciones en base al pasado, y no estamos teniendo en cuenta ni factores climáticos, ni un tema muy importante que es el mejor paquete tecnológico que está usando el productor, ahora que cambiaron las reglas de juego, el productor puede apostar al mediano plazo y a más tecnología, y eso ya se está plasmando en que vendimos, el país comercializó 63% más de fertilizantes nitrogenados en el primer semestre, y eso va a hacer que los cultivos, eso y otros paquetes tecnológicos, pero sobre todo ese en las gramíneas, van a hacer que tengamos más producción y que sea más sustentable. ¡Gracias!